Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Es un día de alegría hoy. Estamos muy contentos de poder estar aquí, en el barrio de Salvador, junto a Silvina y a todo el equipo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Salto, junto a la empresa Camusi Gas Pampeana, que desde hace algunos meses, concretamente desde fines del mes de mayo, se encuentra llevando a cabo, de forma conjunta con el municipio, una importante etapa de ampliación de la red de gas natural de la ciudad. Por eso, con mucha alegría, cuando han llegado a feliz término las obras aquí, en el barrio de Salvador, vamos a proceder en pocos minutos nada más a la habilitación oficial de esta ampliación de la red de gas con el encendido de la llama simbólica que ha preparado la gente de Camusi. Pero antes de ese momento tan especial y que va a beneficiar directamente a todas las familias de trabajadores y trabajadoras que habitan en este barrio, vamos a compartir algunas palabras con quienes han sido protagonistas de todo el proceso que hoy llega a feliz término. Así que, en primer lugar, y para dar la bienvenida a todos los que nos congregamos hoy aquí, vamos a pedirle a Silvina Escacheri, Secretaria General de Estía Salto, que comparta unas palabras con todos nosotros. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por venir. Este es el barrio El Salvador, como bien decía Julián. Es un orgullo para nosotros, representantes acá con mis compañeros delegados de la Comisión Interna de Arcor Bayley, recibirnos a todos ustedes en esta calle. Que bueno, que se ha abierto esta calle y se ha construido todo este barrio con la pasión y el trabajo de los compañeros afiliados al Sindicato de la Alimentación. Seguimos trabajando por cada uno de ellos en esta semana tan importante, ¿no es cierto?, para nosotros, donde ha partido nuestro Secretario General, el compañero Luis Morán, pero que nos ha dejado el legado importante, que es defender a cada uno de los trabajadores y siempre luchar por el bienestar de la familia de la alimentación. Así que, nada más ni nada menos, seguimos haciendo esto, haciendo obras. En este barrio tan importante que tiene 92 terrenos para los trabajadores. Cada uno de estos lotes ha salido 60.000 pesos que los trabajadores han podido pagar en cuota. Este barrio ha hecho los cordón cuneta, ha pagado la luminaria, el tendido eléctrico, tiene el agua, que en todo momento se trabajó mancomunadamente con la municipalidad. A quien quiero agradecer especialmente al compañero Cularesandro, que está acá, compañero Camilo, el compañero Zapata, y a todos los que han trabajado en cada uno de los aspectos, ¿no?, para que se vaya dando todas las cosas como se fueron dando. Especialmente a los compañeros municipales, que siempre han trabajado, los compañeros trabajadores, hoy han venido a ayudar desde muy temprano y siempre estuvieron con nosotros, con el agua potable, con cada una de las cosas. Entonces, podemos decir que si trabajamos en conjunto, cada uno de los trabajadores, el sindicato, el municipio, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer el Estado, trabajar para aquellos que menos tienen y que no quieren nada regalado, sino quieren que las cosas sean un poquito más fáciles. Menos burocracia es lo que pedimos los trabajadores y poder acceder a esto que es la vivienda para cada uno de ellos, para cada uno de sus hijos. Y con Camusi, el agradecimiento eternamente, porque no solamente se está haciendo esta obra majestuosa, porque qué quiere decir, quiere decir ahorro para el trabajador. Aún en estos tiempos difíciles donde el gas se ha ido un poco a las nubes, en otros tiempos que estuvo subsidiado, cada familia lo podía pagar a tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, volverán tiempos mejores, gracias a Dios, y podrá ser más accesible este gas y esta obra que ha hecho Camusi colaborando con 92 trabajadores y con 100 trabajadores más, que son las 100 familias del barrio La Esperanza, que me han acompañado mucho a ustedes lo que fue la entrega a la escritura. Entonces este es el sentimiento más puro, el de trabajar mañana tarde y noche por cada uno de los compañeros, este tiene que ser el sentido de cada uno de los que estamos acá. Así que agradecerles a cada uno de ustedes por haber venido hoy. Muchas gracias.